hola a todos cómo están hoy en este vídeo les voy a enseñar cómo hacer este monedero carita kawaii este monedero es muy fácil y muy rápido para hacerlo si eres un menor de edad tú también puedes hacer este monedero porque es muy fácil la medida del círculo de este monedero es de 13 centímetros lo puedes hacer más grande o lo puedes hacer más pequeño pues eso ya depende el gusto de cada quien y bueno si ustedes son nuevos por aquí en mi canal los invito que se suscriban es totalmente gratis puedes hacer clic aquí en el botón rojo y no olvides de activar la campanita que está aquí al lado para cuando yo suba un vídeo youtube te mande la notificación y bueno pues vamos a empezar y vamos a empezar voy a utilizar feltro en color rosa y también voy a utilizar feltro en color negro solo voy a utilizar un pedacito y también voy a utilizar feltro en color rojo y también vamos a utilizar feltro en color blanco un cierre de 17 centímetros de largo vamos a utilizar tijeras una pistola de silicón caliente y para hacer el círculo voy a utilizar un plato como este este es un platito de bebé el círculo de este plato mide 14 centímetros vamos a empezar doblando el feltro por la mitad vamos a poner el plato en esta forma y ya después vamos a marcar aquí voy a utilizar un alfiler esto es para el momento que corte la tela no se me mueva y ya después tan simple como cortarlo y listo miren así es como queda bueno pues ahora vamos a ponerle el cierre vamos a aplicar el pegamento por toda la orilla del cierre no lo vayan a poner muy pegado a los dientitos del cierre porque si no después no van a poder ni abrir ni cerrar su cierre vamos a poner en esta forma vamos a aplicarle el pegamento al cierre lo vamos a ir haciendo por partes voy a abrir el cierre para que me deje mejor hacer el trabajo miren nos tiene que quedar así ahora vamos a poner la otra parte vamos a ir aplicándole el pegamento al cierre y bueno miren pues así me ha quedado ahora lo que vamos a hacer que vamos a unir las dos piezas vamos a poner esta pieza en esta forma voy a aplicarle el pegamento aquí donde empieza el cierre y voy a ir aplicándoselo por toda la orilla y así voy a continuar hasta terminar y listo como pueden ver es muy fácil para hacer esta bolsita y muy rápido ahora la vamos a voltear al derecho y como pueden ver así es como queda queda súper bonita ahora vamos a hacer las figuritas voy a cortar dos círculos en color blanco para hacer los ojos y voy a utilizar esta pintura acrílica para hacer los círculos vamos a cortar los círculos por el lado de afuera de la raya negra vamos a cortar dos círculos pequeñitos en color negro y dos círculos pequeñitos en color blanco ya que tenemos los círculos en color blanco vamos a ponerles el círculo en color negro vamos a aplicar un poquito de pegamento aquí donde nosotros queramos ponerlos ahora vamos a ponerles el círculo blanco voy a aplicar una gotita de pegamento ahora vamos a pegar los ojos en la bolsita en la parte que nosotros más nos guste primero los vamos a acomodar y ya después les vamos a poner el pegamento ahora vamos a hacerle la boca en color negro vamos a utilizar el feltro negro lo vamos a cortar un pedazo bien delgadito vamos a cortar un corazón vamos a utilizar el feltro en color rojo con el marcador negro voy a pintar la orilla del corazón y listo, así nos tiene que quedar ahora los vamos a poner aquí donde va la boca vamos a poner primero el corazón aquí lo van a acomodar como ustedes gusten yo lo voy a poner en esta forma ahora vamos a poner la tirita de foamy vamos a aplicar el pegamento en la tirita de foamy voy a ponerle estas dos tiritas de foamy aquí en la orilla en esta forma y listo, como pueden ver así es como queda con el marcador negro vamos a hacerle unas pestañas y bueno pues así es como queda espero les guste si les gusta este monedero regalenme un like déjenme sus comentarios y nos vemos en el próximo video adiós